No hay nada como mirar al pasado, ya lo decían los romanos. No es correcto no sembrar nada en la tierra magra, en la tierra más pobre, leguminosas. Y como una centuriona romana, así lo cumple Andrea en sus campos. Tres ejemplos. Cereal, barbecho y guisantes. Hay que tener en cuenta que el cereal, todos los nutrientes de la tierra, los absorbe muchísimo más que a lo mejor las leguminosas, en este caso el guisante o el girasol. Entonces, ¿cuántos años es posible sembrarlos de seguido? No es aconsejable rastrojar, que llamamos aquí, que es sembrar cereal después de cereal. Eso sería la rotación, ¿no? La rotación de cultivo es, en un campo que tienes cereal, sembrar leguminosas o sembrar el girasol. Siempre vas cambiando. Donde mejor se crían el cereal es después del guisante. Este campo mismamente, el año pasado, era guisante. Nos salió una super cosecha de guisante y este año vamos a tener una super cosecha de centeno. Este año hemos sembrado el guisante. Al año siguiente lo tenemos que cambiar, porque las plagas afectarían el doble que este año. ¿Qué es lo que aportan entonces las legumbres que hacen que la tierra sea tan fértil? La oxigena mucho, deja muchos nutrientes que al centeno le viene tenida al pelo. Una vez que los cosechemos, pues quedará la parte de la mata y luego lo que va picando la cosechadora. Pues eso nos hace de fertilizante, un fertilizante natural para el campo. Se fertiliza con las hojas, con los tallos que quedan y todo. En el caso del girasol, también al tener mucho espacio entre sí, allí pues sembramos las cebadas, que nos salen también un cosechón. En el guisante nos olfatamos de hoja ancha, cosa que en el cereal sí. Y aprovechas ya pensando en el año siguiente, en la siguiente cosecha. ¿Dentro de todo esto entra el barbecho? Pues mira, el barbecho mismamente, pues esto ya lo podéis ver, es dejar descansar los campos. Antiguamente se dejaban, siempre que sembrabas un campo, al año siguiente lo dejabas descansar. Con el barbecho perdemos un año de cosecha, perderíamos un año de cosecha. ¿Y tú eres partidaria de realizarlo o de explotar las tierras? Nosotros dejamos barbecho en los campos que vemos que están muy apura, que entonces se labraría con el aladro, que es otro apero más, que lo que hace es voltear la tierra y ya pues las semillas de la mala hierba y todo eso, pues ya las tapas y ya no salen. Pero bueno, en nuestra zona también es obligatorio dejar barbecho, o sea, aunque tú no quieras, para poder cobrar las ayudas de la PAC tienes que cumplir unos ciertos requisitos. Y uno de ellos es el barbecho, el tanto por ciento de barbecho que nos obliga a hacerlo. Aunque tú no quieras, lo tienes que hacer sí o sí. ¿Y dónde se aprende toda esta cultura de campo? Esta cultura de campo se aprende en casa porque, claro, teniendo Ángel agricultor, mi suegro agricultor, pues lo vas aprendiendo. Y luego en el bar, aunque parezca que solo vamos a echar cañas, pues no echamos solo cañas. Vamos aprendiendo porque uno comenta una cosa, el otro comenta otra, el otro ha probado no sé qué sulfato, el otro ha probado no sé qué abono, el otro ha probado no sé qué cultivo. Y claro, pues vas escuchando y poniendo la oreja y vas aprendiendo cada día de cada uno de su experiencia. Y luego aparte, pues ya tú haces tus probatinas, porque claro, en el campo todos los años se aprende. ¡Como a una romana te despedimos! ¡Ave, Andrea, Agricolae, te salutan!